¿Cuándo habías visto tú un tutorial para decepcionar gente? Este va a ser el primero. Hola, yo soy Lizy Saracho. Bienvenido a nuestro canal. El día de hoy te voy a hacer como una especie de tutorial para que sepas cómo decepcionar gente. Y no sólo cómo decepcionar gente, sino cómo hacerlo así súper rápido, express y directo al punto. O sea, decepcionar lo más efectivamente posible. Ok, el primer paso de este tutorial es ser tú mismo, ser feliz, hacer tu vida, dedicarte a tus cosas. El segundo paso es prácticamente inexistente, ya no necesitas ningún otro paso. Ponte a pensarlo, ya sé que suena súper ridículo, pero la verdad es que la mayoría de la gente siempre se está creando expectativas de los demás. Y si no cumples con esas expectativas que tienen de ti, pues estás decepcionando a la gente. Entonces tienes que pasar tu vida prácticamente complaciendo lo que los demás quieren o esperan de ti, para no decepcionarlos y tenerlos felices. Por ejemplo, cuando escoges una carrera que a ti no te gusta sólo por complacer a tus papás. Verte de cierta manera porque así se supone que te debes de ver o porque la gente así quiere que te veas. Andar con alguien sólo para que tus tías dejen de fregarte en las reuniones familiares de que si ya por fin vas a tener novias. Mantener alguna imagen, hacer las cosas de cierta manera, tener un trabajo que la gente espera que esté a tu nivel. Total, hay mil ejemplos, pero no sólo me estoy refiriendo al tipo de imagen así súper perfecta y así idealizada, sino el tipo de cosas que te gusten, el tipo de persona que seas y como seas, de todos modos la gente va a tener siempre expectativas sobre ti. Obviamente las personas que más expectativas tienen, pues son tus papás, tus familiares y tú sabes, ese círculo. Cuando uno es chiquito, obviamente, pues tú tratas de siempre complacer a tus papás y te hace súper feliz que tus papás digan que están súper orgullosos y así. Cuando llevas creciendo y eres como adolescente, según te haces como súper rebelde y así. Pero ahora no sólo quieres cumplir las expectativas de tus papás, que sí, sigues queriendo cumplir las expectativas de tus papás muy en su interior, sino que ahora también quieres cumplir las del resto de la sociedad. Entonces tú te tienes que ver de cierta manera, tienes que actuar de cierta manera, tienes que hablar de cierta manera. Te tienen que gustar ciertas cosas, bla, bla, bla. Y claro que tiene todo el sentido del mundo que nos esforcemos por complacer a las personas porque se siente horrible, se siente espantoso que estén súper decepcionados de ti y que te digan así como que no es lo que yo esperaba, o tú te mereces algo mejor, o tú ibas para algo más grande, o ya sabes, como que esas expectativas que la gente tiene y que tú en serio quieres cumplir porque, pues quieres hacerlos felices, porque son personas que quieres, en su mayoría, ¿verdad? Porque luego hay gente, te digo, así como que la sociedad en general que tiene las expectativas y que todos modos la gente los quiere complacer. Que está imposible, claro, complacerlos a todos. Pero el punto aquí es que la única persona que deberías tratar de complacer es a ti. Y sí, 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 la mayoría de la gente te va a decir que ellos son un alma libre, que ellos hacen lo que quieran, que ellos no se dejan llevar por estereotipos y por expectativas de las demás personas. ¡Ay, ajá! Creo que el 99.9999% de la población ahorita en este momento no estaría preparada psicológicamente ni emocionalmente para realmente que les valiera queso y ser como ellos quieren ser. Y es que en la teoría se escucha muy padre, pero en la práctica de verdad da mucho miedo y se siente súper feo. Porque siempre te están juzgando, siempre te están señalando y siempre hay alguien nuevo a quien vas a decepcionar. Pero el punto al que quiero llegar es que toda la gente siempre va a tener mil expectativas sobre ti y sobre todo en tu vida y siempre van a querer que los complazcas y que seas como ellos quieran y así. Y es muy, muy, muy difícil, de verdad, es muy difícil llevar la contraria y hacer solo lo que a ti te gusta. O sea, con contrario, no me refiero a, en serio, llevarle solo la contra, sino realmente hacer las cosas que a ti te gustan. Pero yo, en serio, creo que debemos aprender a decepcionar a la gente. Ya sé que suena como que medio raro, medio feo y tal vez no te está gustando mi idea, pero es que espérame. Voy a llegar a un punto. Lo que pasa es que, obviamente, a nadie o a casi nadie nos enseñan a decepcionar gente y a vivir con esa frustración de estar decepcionando gente. Porque, pues, no es la intención, ¿no? Pero al no enseñarnos esto o al no aprenderlo de alguna manera, pueden pasar dos cosas. La primera es que sí vas a hacer lo que tú quieres y vas a hacer tú completamente, pero te va a doler y se te va a partir el corazón cada que estés decepcionando gente que va a hacer todo el tiempo. Entonces va a ser como que esa lucha interna de que, pues, hago lo que quiero, pero es que me duele, pero, o sea, ¿sabes? O el número dos es que también vas a vivir frustrado, pero ahora porque vas a estar queriendo complacer a toda la gente y nunca vas a lograr ser tú realmente ni hacer las cosas que a ti te gustan. Por evitar todo ese sufrimiento y esa lucha interna de la primera persona que vive la frustración, ok, ya te dije. En cualquiera de los dos panoramas vas a estar súper frustrado y vas a sufrir un buen. Entonces, por más ridículo que suene esto y por más que nos duela, porque sí te va a costar un buen de tiempo, como que aprender a lidiar con esto de la decepción o más bien de ver cómo decepcionas a todo el mundo, pero de alguna manera tienes que aprender a sobrellevarlo y a dejarlo pasar, porque es por tu bien, por tu salud mental, emocional y por tu vida, porque, como siempre te digo, es tu vida y tú tienes que hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta y lo que a ti te haga feliz. Porque si haces algo que a ti no te gusta solo por complacer a los demás, pues los demás van a seguir en su vida y así, y el único que va a sufrir con esas consecuencias de esa elección vas a ser tú. Si escoges una carrera que no te gusta solo por complacer a tus papás, pues tus papás tienen sus trabajos y sus vidas y así, y la única persona que va a estar súper sufriendo en ese trabajo todo el tiempo vas a ser tú. Si te haces algún tipo de cambio físico por complacer a alguien, la única persona que se va a ver en el espejo todo el tiempo eres tú. O sea, la otra persona se puede ir o, no sé, te puede terminar o puede pasar lo que sea, pueden pasar mil cosas, pero tú te vas a ver en el espejo todos los días y tú vas a vivir con eso todos los días. Así que sí, suena como que medio raro y medio feo, pero pues tienes que aprender a vivir decepcionando gente y tienes que aprender a tomar las decisiones que sean mejores para ti y pensar en ti. Y sí, creo que los papás deberían enseñarnos esto desde chiquitos para no estar como que en ese proceso sufriendo ya de grandes. Y tal vez, como estoy hablando de esto, tú podrás pensar, oye, esta mujer ya domina la perfección, eso de decepcionar gente y así, claro que no, obviamente me sigue doliendo todavía cada que, no sé, decepciono a alguien en mi familia o alguien así como que quiero mucho, que tenía ciertas expectativas sobre mí o de que hago un trabajo o de algo, ya sabes, algo, siempre hay algo. Pues claro que sí sigues sintiendo súper feo, pero pues no sé, aprendes a sobrellevarlo porque eso es mucho mejor que vivir todo resignado y aguantándote de hacer lo que quieres en tu vida solo por otras personas. Eso sí, no estoy diciendo que el que las otras personas tengan expectativas sobre ti es necesariamente así como que súper malo, sino que obviamente hay personas que te quieren mucho y que quieren como verte de cierta manera y esperan lo mejor para ti y por eso se crean esas expectativas. Por eso a los papás les duele tanto cuando ellos te visualizaban, no sé, como abogado o médico y tú les dices que quieres estudiar teatro o música o algo así porque ellos tienen las expectativas de verte como un profesionista con mucho dinero y ya sabes, como que esas ideas que tienen los papás y en cambio ellos tienen como que la mentalidad o la imagen de que otro tipo de carreras, pues te vas a morir de hambre y vas a andar de vagabundo y ya sabes esas cosas. Entonces, pues que la gente tenga expectativas no es necesariamente malo sino que muchas veces es porque quieren lo mejor para ti pero aún así tú tienes que hacer lo que es mejor para ti porque nadie va a saber que es mejor para ti que tú créeme que aunque te duela mucho al principio y durante un buen tiempo, buen, buen tiempo eso de estar decepcionando gente a la larga es mucho, mucho, mucho mejor. Y claro que tengo que mencionar que así como tú tienes que aprender a decepcionar gente, también tienes que aprender a que no tienes que estar teniendo expectativas de las otras personas y que los dejes vivir y tomar sus decisiones. Como a ti no te gustaría que te estuvieran atosigando por esas ideas o expectativas que tienen la gente de ti tampoco tú no estés atosigando a la gente o atormentándola por tomar las decisiones que ellos creen que es mejor para ellos y así todos podemos vivir un poquito más en paz. Y eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho yo sé que cuando decepcionas a alguien pareciera que va a ser el fin del mundo y que esa persona jamás te lo va a perdonar y que va a ser horrible pero la verdad es que la gente sigue con su vida y sus cosas ¿sabes? Es solo el momento entonces tú no te atormentes tú sé feliz y vive tu vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este video ya sabes que yo te quiero muchísimo y que te veo el siguiente jueves para el próximo video. Bye. Y eso fue todo por el video Justic es como que el fin del mundo ay me tronó